Hello my beauties, hoy les quiero mostrar una rutina de skin care con los productos de mi familia Living Dermocosmética Científica Comenzamos con la leche limpiadora con ácido láctico, yo solamente coloco dos gotitas y es suficiente para todo el rostro Deja una sensación super refrescante, libre de impurezas Luego continúo con el gel limpiador de poros, de este coloco solamente tres gotitas y es suficiente para todo el rostro Y ya van a ver la magia que sucede al retirarlo, miren como se ve la piel de preciosa Continúo con la crema hidronutritiva, esta crema es fabulosa, absorbe inmediatamente en nuestra piel y deja el aspecto de una piel hidratada al máximo Y por último el cuarto paso que es mi favorito, el protector solar, lo aplicamos en nuestros dos deditos Como siempre ustedes lo saben, masajeamos, calentamos y luego aplicamos No se preocupen que no vamos a quedar como Gasparín Yo lo aplico en todo mi cuello, pecho y escote Y luego con deliciosos masajitos voy difuminando hasta que se absorba completamente y quedamos así Miren que preciosa se ve la piel, super linda y lista para colocarnos unos parchecitos de colágeno en nuestras ojeras Y voilà, nos podemos ir a dormir super tranquilas Gracias por ver el video